La provincia de Loro, un guardia de seguridad, fue asesinado con siete tiros por sicarios. El oxiso registraba dos detenciones, una por asesinato y otra por tentativa de asesinato. La policía presume que se trataría de un ajuste de cuentas. Le contamos. Nueve indicios balísticos fueron los que el personal de criminalística halló regados por el piso de este portal, donde yacía el cuerpo sin vida de Douglas Yasmany Arcentales Vera, de 30 años. Minutos antes, había llegado su verdugo a bordo de una moto y le disparó. Se puede verificar que en el lugar se encontraban varios indicios balísticos. Se encontraban balas deformadas, así mismo varios casquillos, por los cuales se puede determinar que aparentemente utilizaron un arma tipo pistola. El hecho se registró cerca de las 16 horas en este Nike Club, ubicado en las afueras del Cantón El Guabo. Según la autoridad, el oxiso laboraba como guardia de seguridad de dicho establecimiento, que tenía un mes de haber sido aperturado. Pero lo que sí se puede determinar es que un sujeto llega y aparentemente, luego de perpetrar el hecho directivo, se da la fuga en una motocicleta. Se conoció que Vera registraba dos detenciones, una en el 2014 por el delito de tentativa de asesinato y otra en el 2015 por un homicidio cometido. Posiblemente el módulo de crimen sea ajuste de cuentas o venganza, entonces podemos, se puede en este caso verificar eso, porque las pertenencias se encontraban con el ciudadano al momento de la llegada de la unidad policial. Agentes de la Dinased investigan esta nueva muerte violenta y revisan las cámaras de videos en el lugar donde quedó registrado el crimen que aumentó a 110 las muertes bajo esta misma modalidad en la provincia de El Oro. Informó Richard Ceballos.